Bienvenidos a mi canal con este gran anuncio de Bon Pretty, los grandes descuentos que tienen del 25 de diciembre al 3 de enero. También pueden usar mi código de descuento que se los estaré dejando más adelante en la pantalla y pueden accesar a un 10% más de descuento. Voy a realizar la última manicura de navidad, me cogió un poquito tarde yo creo, pero bueno, todavía estamos en diciembre así que todavía se vale. Voy a utilizar esta plaquita y voy a utilizar esta otra plaquita de Bon Pretty y ese es el código de descuento, es el ICW10 para un 10% más de descuento aparte de los descuentos que ya nos ofrece Bon Pretty. Entonces tendrían un 10% aún más. Y bueno, voy a comenzar aplicando sobre mis uñitas que tengo en color celeste estas imágenes hermosas con este color azul para crear un fondo más claro con el diseño más oscurito. Y como ven, contrasta muy lindo. Voy a utilizar estas imágenes chiquititas de la plaquita que les mostré que creo que no tiene marca, creo que es una plaquita china, pero está muy linda. Y voy a seguir estampando imágenes así, las que me vayan gustando. Voy a aplicar este reno medio loco, así medio raro, pero está muy bonito. Y voy a aplicar este, el brillo de Bon Pretty que no corre los diseños, es espectacular porque podemos pasar todas las veces que queramos y no se nos va a correr el diseño. Les dejaré los links de los productos en la cajita de información, por supuesto, por si gustan adquirirlos y de una vez aprovechar los descuentos. Voy a aplicarlo, como ven paso la brochita montones de veces y no pasa nada. Y así nos quedaría mi último diseño de navidad. Feliz navidad y feliz año nuevo para todos. Los quiero mucho, un besote, chao.